Si ves un dentro de mí, monte en esa vez, por eso vine a buscarte. Deja que te vea, me gustaría saludarte, y de paso decirte que te sueño del diario. Amándome, sanada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel. Y hasta te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote, una y otra vez. Amor, voy a perder los estribos, si no logro que vuelvas a estar conmigo. Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, y fantasía que ordinariamente me ames. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar. Mi corazón nervioso está, la fe que late. Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, y fantasía que ordinariamente me ames. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar. Mi corazón nervioso está, late que late. Miras, mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Las casas de madera, parecen derrumbarse, igual que ellos se quejan. Desde que te marchaste, las casas de madera, se abritan con el aire. Y a mí si no regresas, un día van a enterrarme.